Todas las alabanzas son para el Señor de los mundos, pedimos paz y bendiciones para nuestro amado profeta Mohammed y le pedimos al El Altísimo que nos bendiga en este bendito mes de Ramadán y le pedimos a Allah un conocimiento que nos beneficie. Queridos hermanos, vamos a hablar brevemente sobre los modales del ayunante. Al El Altísimo dice en el Sagrado Corán Lo que en español significa Y apresuraos a obtener el perdón de vuestro Señor y un jardín tan vasto como son los cielos y la tierra que ha sido preparado para los piadosos, para los que temen a Allah. En un bonito relato sobre el ayuno Sulaimán Ibn Musa informó que Yavir, que él esté complacido con él, dijo Cuando ayunes, que ayunen también tu oído, tu vista y tu lengua y no hagas que tu día de ayuno sea igual que un día sin ayuno. En esta bonita enseñanza encontramos una exhortación a todos los musulmanes que ayunan para que adoptemos los mejores modales y un buen comportamiento y que nuestras lenguas hablen el bien y que las extremidades obren de forma piedosa elevando el ayuno por encima de todo aquello que pueda degradar su recompensa o minimizar su retribución. El ayunante pasa un día cumpliendo un acto de obediencia grandioso, majestuoso y realiza otro acto de adoración grandioso por lo que debe ser un ejemplo a seguir a la hora de unir la obediencia a Allah, el misericordioso con su adoración. Los buenos modales son lo más importante a la hora de relacionarnos con la gente debido a que el ayuno es una purificación del alma y una educación para los modales. Esto se encuentra prescrito en las palabras de Allah creyentes, se os ha prescrito el ayuno al igual que se prescribió a los que os presidieron quizás así tengáis tamo a Allah Hermanos, persigamos la honestidad en todo lo que hacemos la tolerancia usando buenas palabras la paciencia en el trato con los demás especialmente con los parientes y familiares que nuestros buenos modales puedan completar y darle sentido a nuestro ayuno para que así quien lo practique alcance toda recompensa que ha prometido al ayunante puesto que dijo en un Hadid Qutzi al El Altísimo todas las obras de los hijos de Adán le pertenecen excepto el ayuno que me pertenece y yo recompenso por él esto es que Allah es quien se encarga de recompensar el ayuno y de incrementar para el ayunante la retribución que él considera Así pues, oh Allah, te pedimos que aceptes nuestro ayuno que aceptes nuestros rezos nocturnos y que incrementes nuestra recompensa y dupliques nuestras buenas acciones al hadisina se encarga de Al-Qur'an y dupliques nuestras